Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, la oración. A veces nos cuesta orar. Hay personas que dicen, pero Padre, yo empiezo a orar y me da sueño. O Padre, yo veo la Eucaristía y quiero orar y me da sueño. O yo veo el Santísimo y me da sueño. Bueno, hay primero que vencer ese sueño que no nos deja concentrarnos, que no nos deja orar. Hay que vencer también la pereza, la pereza para orar. Hay que pedir siempre al Señor la gracia que con su Santo Espíritu nos ilumine y sobre todo nos lleve por esa senda del bien, por esa senda de la oración. Diríamos nosotros, Señor, enséñanos a orar porque no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nosotros y sí nos enseña cómo debemos nosotros orar. Por eso, San Juan Eudes, en vida y reino de Jesús en las almas cristianas, nos dice, el ejercicio de la oración es uno de los principales fundamentos de la vida y santidad cristiana. Porque toda la vida de Jesucristo ha sido una perpetua oración que debemos continuar y reproducir en la nuestra. Amados hermanos, ya Jesucristo vino, vivió, pero ya murió. Pero hay que continuar esa vida de oración. No porque a Cristo le haya hecho falta algo en la oración o le haya hecho falta algo en lo que hizo. No, Jesucristo vivió plenamente, sobre todo como Hijo de Dios para salvarnos. Pero nosotros y a nosotros sí nos hace falta mucho para parecernos a Cristo, para ser otro Cristo en la tierra. Que nosotros en este día contemplemos las maravillas de la creación. Y por eso nos dice San Juan Eudes, es tan importante y necesaria que la tierra que pisamos, el aire que respiramos y el pan que nos alimenta, el corazón que palpita en nuestro pecho, no son tan necesarios a nuestra vida humana como la oración para que un cristiano viva como debe vivir. Que nosotros en este día le pidamos al Señor, miren algo interesante, es tan importante como el aire, como el pan, como el corazón que palpita. Ahí viene la acción de Dios. Si nosotros nos sintonizamos con esas acciones, vamos a contemplar las maravillas de la creación. Sintonicemos nuestro corazón, nuestra respiración, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, pensamos con la sintonía eterna del Padre. Dios te bendiga.